Es una foto Mira, no estaba grabando No estaba grabando No estaba grabando Hay que ver Miro Miro Este venado es albino Los cuernos rosas El albino, claro Para arriba Para arriba, que la va a ser famoso Grámonos, grámonos Me cago en la puta Me cago en la puta Me quedo bien molestado Si que yo Y van tranquilos Se han levantado tranquilos